Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa y si Jared no gana tu caso no pagarás nada, así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-lesionado. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es lunes 6 de junio del año 2022 y bueno, comienzo por recordarles que muy pronto Farm Aid Pharmacy tendrá dos sedes adicionales a la que ya existe en Pembroke Pines. En las tres sedes que van a estar en Orlando, en El Doral y la que ya existe en Pembroke Pines, puedes comprar las medicinas con las instrucciones del médico de tu país de origen. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el lunes 6 de junio. Junio del año 2022. Bueno, quiero comenzar esta semana y este segmento entre ustedes y yo nada más diciéndoles que quienes hemos venido luchando por que se haga justicia desde el mes de noviembre del año 2021, en el caso del abogado Rolando Vásquez estamos muy contentos, estamos llenos de júbilo porque nuestro hashtag que ha sido hasta que se haga justicia ha cambiado por ya se está haciendo justicia. Hoy vengo a contarles algo que ha ocurrido que no lo esperábamos y por eso nos llena más de alegría porque lo que ha pasado y la información que vengo a darles viene a corroborar que nos estamos enfrentando en este caso me refiero a Rolando Vásquez a un personaje acostumbrado a hacer las cosas mal, a un abogado acostumbrado a estafar, a mentir, a delinquir porque esos son delitos que se cometen dentro de la profesión y pues el resultado ha sido que el bar de la Florida ha sancionado a Rolando Vásquez y en esta oportunidad en esta primera sanción la primera de muchas que le vienen no ha sido por la denuncia de ninguno de los venezolanos y de las venezolanas que ustedes han visto en este programa ha sido por un caso que no conocíamos de una persona en California, ya yo les voy a contar cómo ha sido todo, todo está en el expediente publicado por el bar de la Florida. Es muy importante esta sanción por varias razones, en primer lugar esta sanción además de demostrar quién es Rolando Vásquez, cosa que ya ustedes y yo lo sabíamos porque basta con escuchar a las víctimas y con ver las pruebas de las víctimas para saber quién es Rolando Vásquez. Pero el hecho de que sea una persona extraña a este grupo de venezolanos demuestra que los argumentos esgrimidos por Rolando Vásquez en la demanda que introdujo en la corte aquí en Miami son argumentos falsos, que mintió también ahí, que ha mentido en la corte de Miami-Dade y ha mentido ante una juez cuando dijo que todas estas pruebas son falsas, que los testimonios son falsos y que esto ha sido un complot de una periodista, Patricia Poleo, con un abogado llamado Jesús Reyes para quitarle clientes a Rolando Vásquez y que esos clientes contrataran a Jesús Reyes. Porque la víctima que denunció a Rolando Vásquez ante el bar de la Florida y por el cual ha sido sancionado, ni siquiera es de la Florida, es de California, no conoce a Patricia Poleo, no conoce a Jesús Reyes, no tiene absolutamente nada que ver con esto. Esto demuestra que este hombre viene haciendo esto y estafando mucho antes de que tuviera como target, como objetivo a la comunidad venezolana. Lo viene haciendo hace rato. El bar de la Florida lo ha sancionado de una forma humillante y que demuestra que los argumentos de defensa de los abogados de Rolando Vásquez ante el bar de la Florida y los argumentos con los que los abogados de Rolando Vásquez han defendido las acusaciones de él en la Corte también son falsos. Que Rolando Vásquez no es un hombre de prestigio. Que Rolando Vásquez no tiene absolutamente ninguna trayectoria. Porque además, otro de los argumentos de la demanda es que a él se le ha atacado porque él es antichavista. Y quienes lo hemos denunciado somos chavistas. Y este señor que lo denunció en el 2019 no debe saber ni quién es Hugo Chávez. ¿Qué va él a decir ahora, después de que termine este programa y se sepa esto? Porque él está calladito con esto. ¿Qué pasó en mayo? Y nos venimos a enterar ahora porque el bar de la Florida lo publicó apenas el viernes pasado. Ya yo les voy a leer de qué se trata. En abril del año 2019, un señor llamado Tal Ehud, que ni residía, esto que les estoy leyendo, está sacado del documento del bar de la Florida. Un señor llamado Tal Ehud, que ni residía ni estaba presente en el estado de la Florida, le pagó a Rolando Vázquez 2.905 dólares para realizar una diligencia en un juicio civil que el señor Ehud tenía en California. Y para representar al señor Ehud en esos procedimientos civiles. Además de que Rolando nunca apareció en los actos judiciales para los cuales había cobrado, como lo ha hecho en todos los casos denunciados aquí por los venezolanos, que nunca se aparecía en corte, nunca se aparecía donde tenía que aparecer el abogado. Bueno, Rolando no tenía licencia ni tiene licencia para ejercer como abogado civil en California, porque no es y no era miembro del Colegio de Abogados de California. Rolando Vázquez se defendió, yo no sé si fue con el mismo abogado que se está defendiendo ahora en el bar de la Florida, que es el señor Barakat, pero se defendió de esta denuncia diciendo que él no había firmado los alegatos que le preparó al señor Ehud y que tampoco se había presentado nunca en la corte. Y el bar le contestó lo siguiente, El hecho de que usted no haya firmado los alegatos que preparó, que no haya aparecido en la corte o que ni siquiera haya estado presente en el estado de California, no altera el hecho de que su acción constituye la práctica de la ley en un estado donde usted no está autorizado a practicar la ley. La práctica de la ley no se limita solo a hacer apariciones en la corte, también incluye dar consejos legales y la preparación de documentos legales. Es más, por documentación consignada con respecto a esta queja, sabemos que usted previamente le había prestado el mismo tipo de servicio a un amigo del señor Ehud. Bueno, el bar de la Florida ha sancionado a Rolando Vásquez a asistir a la escuela. Esto es bien interesante porque él se la pasa hablando de ética. No solamente él, los abogados de él hablan de la ética de Rolando Vásquez. En una oportunidad asistió al colegio de abogados, al bar de abogados cubano-americanos, en Coral Gables, y habló también de la ética, porque pagó para estar ahí. Tiene que ir a la escuela de ética dentro de los seis meses, a partir del momento de la publicación de este documento que se publicó el viernes pasado. Tiene que ir a aprender de ética, porque resulta que no sabe de ética. Y el bar de la Florida lo sancionó de esa manera. Pero ustedes van a decir ahí seguro en los comentarios, ¡ay, nada más! Yo les voy a decir algo. Hay una frase que está en la sanción, que ahora se las voy a poner en pantalla. Pero antes de ponérsela en pantalla, porque yo les voy a decir algo. A mí, el Colegio de Periodistas, aunque, bueno, yo no quiero hablar del Colegio de Periodistas de Venezuela. Pero es que si hay un gremio serio, que el bar de la Florida es un gremio serio, y que investiga, porque esto fue en el 2019, estamos en el 2022, tres años investigando. Y miren a la conclusión que ha llegado. Ustedes saben por qué la sanción no fue peor. Porque tomaron en cuenta un atenuante. Que ese atenuante también señala a Rolando Vázquez. Y el atenuante es que él tiene muy poco tiempo como miembro del bar de la Florida. Solamente desde el año 2015. El que se dice que es un abogado de trayectoria. O sea, si el atenuante es que tiene muy poco tiempo como miembro del bar de la Florida, desde el año 2015, eso se considera un abogado prácticamente novato. Y eso lo consideraron como un atenuante para no sancionarlo peor. Antes de yo mostrarles que yo considero que ha sido la peor sanción, porque además tiene que devolverle el dinero al señor que estafó. Y tiene que pagarle la escuela de ética al bar de la Florida. Pero eso para él no es nada. Porque 2.900 dólares para él no es nada. La escuela ética cuesta 750 dólares. Los gastos administrativos del bar de la Florida con la investigación son 1.200. Eso para él no es nada. Para él, todos ustedes van a decir, bueno, pero ¿cuándo le van a quitar la licencia? Ya va. Ya va. Vamos a oírlo cuando en noviembre él se expresó de la siguiente manera del bar de la Florida. Despreciando, menospreciando, burlándose del bar de la Florida. Vamos a escucharlo. Yo voy a mandar comprobante de mi demanda en corte. Punto y final. Es todo. Soy el único que he demandado. Si realmente es cierto lo que han dicho, ¿por qué no hay demanda? Cualquier persona mete un bar complaint y eso no va a ningún lado. No sé qué más decir. Yo ya demandé en corte. O sea, yo hice mi parte. Esto no es YouTube. Donde cualquier persona puede decir lo que quiera. Aquí está mi demanda. Pero igual, ya no voy a hablar de esto. Yo me voy a enfocar en mi trabajo, en mis clientes. Él dice que los complaints del bar no llegan, o sea, las denuncias ante el bar no llegan a ninguna parte. Miren la frase, vamos a ponerla en pantalla. La frase que está... La tenemos en español, creo, para ponerla en pantalla. Rolando Amonestación dice, Rolando Vázquez, sus actos han desacreditado la profesión legal en el estado de la Florida. Dicha conducta no puede ser tolerada por sus colegas abogados y no debería ser tolerada por su persona. El orgullo por la profesión exige que usted no viole las normas de comportamiento profesional. De hacerlo nuevamente, la falla cometida aquí será tomada en cuenta para el futuro procedimiento disciplinario. Para futuros procedimientos disciplinarios. Futuros no presentes procedimientos disciplinarios. Pómenla en pantalla otra vez. Lean la última frasecita. De hacerlo nuevamente, la falla cometida aquí será tomada en cuenta para futuros procedimientos disciplinarios. Es que este señor estaba siendo investigado en el bar de la Florida y estaba cometiendo ya los futuros errores. Los estaba cometiendo, pero además masivamente. ¿Qué va a pasar? Saquen ustedes la cuenta de lo que va a pasar. Porque esto que acaba de ser sentenciado, sancionado por el bar de la Florida, se le va a tomar en cuenta. Y es que ustedes creen que ya el bar de la Florida no sabe exactamente de quién se trata, quién es el individuo. Ahora vamos al 7 de julio, que es el día en que la juez, Lourdes Simon, va a decidir qué va a hacer con esa demanda que introdujo este abogado, este abogado sancionado por el bar contra clientes que lo denunciaron por cosas similares, no, peores que esta. Con pruebas para tirar para arriba, con audios, con todo lo que ustedes han visto y han escuchado en este programa. ¿Qué va a hacer la jueza el 7 de julio con esa demanda? ¿Qué va a hacer el bar de la Florida? ¿Qué vamos a hacer nosotros con la verdad? ¿Qué vamos a hacer con la verdad? Pero lo mejor es que él sigue metiéndose en los medios informativos venezolanos. Y ahí hay un periodista que desde Venezuela lo entrevistó el fin de semana. Y ya sabemos cómo le llegó al periodista. Porque sigue intentando captar ingenuos que son con nacionales, que son venezolanos. Sigan los periodistas promoviendo delincuentes, porque este señor es un delincuente ya sancionado por el bar de la Florida. Sigan periodistas ocupándose de su cuota de publicidad más que del bien común. Sigan en eso. Yo me despido esta mañana porque mañana vamos a tener una agenda bien llena de información. Y yo les voy a decir algo. Bueno, yo no voy a esconder la alegría que tengo con esto. Estamos todos celebrando esta situación. Porque el día que quienes no han querido darle la mano a estos inmigrantes, el día que esto termine, yo les quiero ver la cara. Sí se las quiero ver. Sí se las quiero ver. Pero lo que yo de verdad estoy deseando es ver el momento en que pidan disculpas públicamente. Por el daño que hicieron al promover a un bandido como este. Porque no es que Patricia Poleo tiene más ojos que los demás. Yo nada más tengo dos ojos como todo el mundo. Dos oídos. Y uno lo tengo defectuoso porque por aquí no oigo. Y con todo y eso, con todo y eso, entonces yo me di cuenta de una cosa que los demás no se dieron cuenta. Con esto me despido hasta mañana. Con esto me despido hasta mañana.